Antes de empezar con el video, pues hoy no es un día cualquiera, hoy es 9 de mayo y como muchos seguramente ya deben saberlo, es el día de Goku. Bueno, al ser un canal de animes, pero siendo nuestra temática principal Dragon Ball, no podía pasar por alto una fecha tan importante. Así que hice un homenaje para Goku, personaje con el cual empezó nuestra infancia y que seguramente forma parte de la nueva juventud de esta época. Puedes ver el homenaje en mi canal, o bien el link lo estoy dejando en la descripción de este video. Esta conmemoración del día de Goku se estableció por la Asociación Japonesa de Aniversarios tras el estreno de la película La Resurrección de Freezer en el 2015. Y se eligió esta fecha ya que el 5, representando al mes de mayo, se pronuncia como Go en japonés, mientras que 9, día del mes, se pronuncia como Q. Es así como nace el día de Goku. Al día de hoy, ningún otro personaje de anime ha logrado tal hazaña, lo que demuestra la enorme popularidad que tiene el Saiyajin al punto de tener un día para sí mismo. Bueno, ahora sí vamos con el video de hoy. Dragon Ball Heroes, capítulo 3 de la segunda temporada. Lamentablemente, podría estar corriendo un enorme peligro de ser cancelado o suspendido debido a la pandemia del coronavirus. En teoría, el capítulo está programado para estrenarse en el mes de mayo, pero es un poco preocupante el hecho que aún no haya una fecha exacta para tal. Lo normal con los capítulos anteriores es que semanas antes del estreno de los capítulos, ya conocíamos la fecha exacta del estreno oficial, cosa que lamentablemente no está sucediendo con el capítulo número 23, por lo que existiría una posibilidad de que este episodio pueda verse suspendido. ¿Cuál es la razón? Pues como sabrán, actualmente nos encontramos en una situación que ha hecho caer a países enteros. Me refiero claramente a la pandemia del COVID-19, la cual ha obligado a que muchos países en todo el mundo tengan que declarar cuarentenas obligatorias. Como lo es en el caso de Latinoamérica, Europa e incluso Asia. Y obviamente, esto también afecta a Japón. El gobierno japonés ha declarado cuarentena obligatoria y en consecuencia han pausado y suspendido toda actividad que no sea importante por el momento. Con esto me refiero a que están priorizando el sector salud y de alimentos, mientras que las otras industrias como el turismo y el entretenimiento, como lo es el sector de animes, han tenido que pausar sus actividades para proteger a los profesionales que laboran ahí y a todas las personas en concreto. Pero bueno, la cuarentena y el estado de emergencia en Japón se supone que iba a terminar el 4 de mayo, pero el país decidió aumentarla hasta el 31 de mayo. O sea, hasta el fin de este mes. Esto significa que las casas animadoras y todos los sectores relacionados al anime y videojuegos no continuarán trabajando hasta la fecha indicada. En otras palabras, los animes que fueron suspendidos previamente seguirán cancelados indefinidamente. Lamentablemente, Dragon Ball Heroes también podría sufrir las consecuencias de la pandemia y del estado de emergencia. Es decir, si la cuarentena en Japón se acababa el 4 de mayo, habría habido posibilidad de que el anime promocional pueda emitirse de todas maneras. Pero ahora, que se ha extendido el estado de emergencia hasta el 31 de mayo, es muy probable que no tengamos capítulo este mes. Y tengamos que esperar hasta el mes de junio. Claro, siempre y cuando no sigan extendiendo aún más el estado de emergencia. La única posibilidad de que el anime pueda emitirse sin ningún problema, es que ya tengan los capítulos promocionales grabados. O por lo menos que ya tengan el capítulo número 23 totalmente grabado. Y listo para ser publicado. Solo de esta manera, podrían emitir el capítulo sin ningún problema. Creo que hay pocas probabilidades de ello, debido a que no han colocado la fecha exacta del estreno, pese a que ya estamos en el mes de mayo. Pero bueno, no solo es Dragon Ball Heroes. En realidad, varios animes han sido los afectados. El mundo de los animes también ha sufrido drásticas consecuencias por el coronavirus. Desde la cancelación de eventos hasta el retraso de estrenos. El primer golpe que sufrieron los fanáticos del anime fue la cancelación del anime Japan 2020. Este evento reúne cada año a seguidores de Dragon Ball, My Hero Academia, One Piece, entre otros, que compran productos de sus series favoritas. Incluso mangakas famosos asistían a este evento a firmar autógrafos. Otros festivales cancelados como el Seiyuu Awards, premios al mejor actor de doblaje y los Kangshansai 2020, también anunciaron previamente su cancelación. Toy Animation también suspendió hasta nuevo aviso los capítulos de Digimon Adventure y One Piece. Las dos series animadas japonesas se difundían por el canal de Fuji TV. Sin embargo, ante la situación del estado de emergencia que se vive en Japón, la empresa productora de ambos animes, por esta triste decisión, comunicándolo a través de sus redes sociales. Otro anime que se sumó al retraso de emisión, producto del coronavirus, es también Boruto, quienes dieron a conocer a través de su página oficial, que en los próximos capítulos de la serie también se verían retrasados debido al estado de emergencia. Pero bueno, retornando a Dragon Ball Heroes, solamente queda esperar y ver si se emitirá realmente o no. Lo que veríamos en los próximos capítulos, el episodio 3 de la temporada 2, parecía que nos iba a mostrar a los guerreros del universo número 7 enfrentarse a nuevos enemigos, bueno, no tan nuevos, en realidad son amigos que vienen del pasado, como lo son Tarles, Boyac, entre otros más. La trama continuará desde el momento en el que Vegeta y Goku decidieron seguir a Fu. La sinopsis del capítulo pinta lo siguiente. Guiados por Toki Toki, Goku y los demás están siguiendo a Fu, cuando finalmente llegan a un planeta extraño. Enemigos fuertes se interponen a su manera, al mismo tiempo, mientras Goku Zeno y Vegeta Zeno están investigando por su cuenta, de repente aparece un hombre misterioso que se hace llamar Dr. W. También se acaba de revelar recientemente un nuevo scan promocional, que parece que nos adelanta un poco de lo que veríamos próximamente. La fuente que lo ha compartido es la cuenta de Twitter de Dragon Ball Hype. De la misma manera, otras notables fuentes también replicaron la noticia. Este scan, sorpresivamente, nos muestra la presencia de Vegito, la fusión de Goku y Vegeta, quien posiblemente tendrá relevancia próximamente en Dragon Ball Heroes Big Bang Mission, el actual arco de la franquicia. Es probable que durante los primeros capítulos de esta segunda temporada de Héroes, volveremos a ver a Vegito en acción, al igual que sucedió en la primera temporada, donde Vegito apareció tan solo en el segundo capítulo. Así que tomando en cuenta que su última aparición fue en el año 2018, cuando se estrenó el anime promocional, pues por lógica de Dragon Ball Heroes, como que ya vendría siendo hora de traer a Vegito nuevamente. Y bueno amigos, estas serían todas las más recientes novedades por ahora respecto a Dragon Ball Heroes. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.